Como todavía tengo fe en las personas, le dije ya, no necesito revisar el auto, simplemente me voy a basar en tu palabra, pero quiero que seas completamente sincero y hoy día hacemos el trato. ¿Y qué creen? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ni hablan! ¡Sin duda es el mejor café del Ecuador! ¡Champions! Antes que nada, primero quería agradecerles a todos, a todos, a todos, a todos, el inmenso apoyo que ha tenido mi café. ¡Gracias, totales! Pero también quiero aprovechar para pedirles mis más sinceras disculpas, ya que como muchas personas sabrán, por la cantidad de gente que hubo, el apoyo masivo que tuvimos, la policía nos obligó a cerrar, nos multaron, cerraron la Mariscal Sucre porque cuatro patrullas no podían ingresar. Fue realmente una locura, pero realmente sí me da muchísima pena por todas las personas que no pudieron compartir ese momento conmigo, que la policía les obligó a quedarse afuera. En realidad, en realidad, no saben lo feo que me he sentido todos estos días por todos los champions que pudieron asistir. Aún así, hubieron muchísimas personas que pudieron obsequiarme algunos regalitos, como este cartel, el mejor Damián, el champion. ¡Alison! ¡Qué lindo! Muchas cartas muy bonitas también con sus dibujos. ¡Vean eso! ¡Vean esta maravilla! Una botellita, ¡un mini champion! Y aquí está con mi café, ¡qué bonito! ¡Vean! El apoyo de la gente era impresionante porque cuando yo salía también la gente se emocionaba, la gente era gritando champ, el apoyo no se imaginan, era impresionante. O sea, fue bastante emotivo, que incluso hasta muchos me vieron llorar. Les prometo, les prometo que yo solamente pensaba que mucha gente iba a ir, iba a comprar el cafecito, aprovechando que yo estaba ahí, se iba a tomar la foto conmigo, como normalmente se sabe hacer. Pero, pero no, o sea, realmente fue algo súper loco que no sé si lo volveremos a vivir. Espero que una próxima. Y en realidad, muchachos, yo sigo muy apenado con ustedes. Y todos estos días no he pasado muy bien porque buscaba una forma de saber cómo recompensarles. Porque muy aparte de todo, o sea, lo que me parece súper loco es que pudimos ser una de las pocas personas y youtubers que cierra una de las calles más principales de la ciudad y del país. Eso es súper loco. Pero bueno, la cosa es que yo quería recompensarles a ustedes. Y hasta que se me ocurrió algo que... La idea que me emociona es que creo que les va a gustar a la mayor cantidad de ustedes junto a mi reinito. Claro, 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 claro que sí. Bueno, o sea, no hay que meterle tanta intriga porque ustedes ya lo pueden haber leído en el título. Y es que sí, decidimos dar una vuelta al Ecuador. En menos de 50 días. Obviamente es muy difícil pisar todas las ciudades del Ecuador porque, uff, ahí sí sería como mínimo un año. Pero el objetivo es por lo menos pisar las 24 provincias para descubrir su comida, sus lugares y su gente. Uff. ¿Cuántas personas pueden decir que han pisado las 24 provincias del Ecuador en una sola? Y después mi querido champion se preguntará cómo lo piensas de hacer. Esto sí que será una locura. Estará crazy. Vamos a acampar en pleno Cotopax y Chimborazo. Quizás no tengamos dónde dormir. Quizás no tengamos dónde bañarnos. Pero esa es la idea de la aventura. Lo único que sé es que iré con mi saquito. Chompa oficial de la vuelta al Ecuador Champ 2021. Mi ponchit, mi sombrero, mi raimito y con el nuevo integrante de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros, les presento a mi Blackie. Y les cuento que es mi primer auto. Y nada de papi ni mamí, nada. Ellos no me dan plata desde los 16 años. Pagado por mí De mi esfuerzo De mi trabajo Y no crean que fue fácil, tampoco fue de la noche a la mañana Fueron más de 10 años Esperando este momento Y quería que sea histórico Y poder compartirlo obviamente también con ustedes Porque son parte de este vlog, parte de esta familia Parte de esta historia Obviamente yo sé que no es nueva Pero después de 28 años de ir en bus Lo logramos Y no saben lo difícil que fue encontrar a Blackie Porque qué responsabilidad Comprar tu primer auto Tu primer auto lo vas a recordar toda la vida Es como tu primera vez teniendo novia Es como tu primera vez Con resultados sexuales Porque tienes que ver muchísimas cosas Que si es de gasolina o diésel Depende si quieres 4x4 O a transmisión automática Yo no sé de esas cosas Lo único que sabía es que tenía que tener mi personalidad Y creo que este es un excelente ejemplo Para que cuando la veas Tú vayas y te tomes una fotito con La Furiosa Blackie alias La Furiosa Pues porque no tuve una muy buena experiencia Comprando un auto usado Porque pasé vientos huracanados Infernales desiertos Diferentes tipos de patio Y siempre me encontraba con lo mismo El típico vendedor ahí Que siempre trata de ver su beneficio Y no ve el beneficio del cliente Y les prometo que hasta ahora estoy harto de la palabra flama Flamante Ve, esta belleza está flamante Uff, 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 uff Me levantaba, me acostaba, desayunaba, almorzaba, merendaba con flamante No me gusta esa palabra Porque creo que es una mentira Mentiras Y sí, no les voy a mentir No me sentía a gusto con lo que me vendían Simplemente yo buscaba a alguien sincero Que no solamente quiera tu beneficio Sino que te ayude a buscar el auto de tus sueños Hasta que llegué a un patio Donde conocí a una persona Que no me parecía como el típico vendedor Sino que me parecía súper sincero Y le dije Estoy harto de los típicos vendedores Solamente quiero una persona sincera Que me diga Cuáles son los problemas Qué es lo que tengo que hacer Cuánto me toca gastar Solamente quería eso Sinceridad Y me dijo Aquí solamente hay un golpecito Que es imperceptible Pero de ahí está bien Está flama Está flamante Como todavía tengo fe en las personas Le dije Ya, no necesito revisar el auto Simplemente me voy a basar en tu palabra Pero quiero que seas completamente sincero Y hoy día hacemos el trato ¿Y qué creen? Cuando le llevé a Blackie Al mecánico Una vez que ya compré Tenía un sinnúmero de cosas Un sinnúmero de gastos Se me quedó varada Tocó llamar a la huincha Todo el arreglo me salió carísimo ¡Carísimo! Y lo pero es que yo había quedado Un acuerdo de publicidad Como para hacerles promoción Como para demostrar Que existe un patio de venta sincero Pero comprueben Comprueben Con su mecánico de confianza Si está bien Su Blackie Su Redie Su McQueen O lo que sea Pero que esté bien Que si van a comprar un auto usado Por lo menos no les estafen de esa manera Porque están jugando sueños de gente Sueños de 10 años Que me ha costado Y me costó muchísimo más arreglarle Así que Ahorita ya está al 100 Ahorita ya está bien Gracias a Dios Eso espero Incluso mucha gente me dijo Que no le haga público Pero Póngase a pensar Si yo le hago público Ustedes ya van a saber Cual es mi Blackie En el peor de los casos Que me roben Ustedes van a saber Donde está mi Blackie Y vamos ahí Contra el ladrón Castigo indígena Castigo indígena Al que robe mi Blackie En el peor de los casos Que me roben Pues Acolitarán Acolitarán avisar Ahí donde está Y ojo Estamos avisando Castigo indígena Al que se atreva Al que se atreva A robar este Blackie Pero bueno Como ya pasamos De ese trago amargo Si ya hay auto Pues que sirva para algo Así que Con mi Blackie Alias La Furiosa Daremos la vuelta Al Ecuador En 50 días ¿De qué me sirve Tener esa monstruosidad Parqueada en la casa O simplemente por la ciudad? No 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 La utilizaremos Para promocionar El Ecuador Recorrer las 24 provincias Como sabrán Todos mis viajes Son autofinanciados Pero este Si me va a salir carísimo Carísimo Especialmente Por alimentación Hospedaje Y gasolina Porque también La gasolina Está carísima Subió cada mes Y nadie hace nada Yo también me quejo Así que en esta ocasión Cualquier marca Interesada Que pueda apoyar Esta aventura Que se quiera poner Cara a cara Frente al destino Pues me pueden escribir A chamcontacto Arroba gmail.com Porque solamente Tenemos 10 plazas Tenemos 10 empresas Que quieran estar involucradas En la vuelta al Ecuador En 50 días Por suerte Y ya hay una Y es la marca Que siempre nos está apoyando Que es el mejor Preuniversitario del país Universitario Prepolitécnica Con sus nuevos cursos De inglés También sabemos inglés En el preuniversitario Así que solo faltan 9 en mi chamba Aproveche Aproveche Que la vuelta al Ecuador Es una sola Bueno Algún día me puedo dar Otra vuelta Pero ya no es lo mismo Lo primero Acuérdate Lo primero Es lo duro Es lo bueno Es lo recordado Como mi Blacky Así que muchachos Este en pilas Da mi Instagram Donde vamos a decir La fecha de salida Y obviamente También vamos a documentar Todo eso Junto a mi poncho Mi café Mi Raimito Y obviamente Mi Blacky Alias La Furiosa Y mami Mi mamengo Este auto No es mío Es tuyo Te lo dedico a ti Y aunque estemos lejos Yo te dije Que lo íbamos a lograr Así que Es tuyo mamito Te amo mucho Y solo déjame Solamente déjame Hacer La primera cosa Que dije Que iba a hacer En mi primer En nuestro primer Primer auto Chófercito Carretero Llevame Llevame Lejos Siento que Me desespero Me dices que No me amas Me dices que no me amas